fíjate lo que podemos hacer con estos tacos de palets muy bien cómo vamos a comenzar yo tenía estos taquitos que saqué de vieron los palets donde vienen bueno en mi caso venía un palet de cerámicas entonces aproveché estos tacos fíjense lo que son son re gruesos así que lo que vamos a hacer es reutilizarlo que voy a hacer voy a hacerle un con un pincel seco un blanco gastadito pero apenas apenas quiero que se note un poquito el blanco me encanta cómo queda vamos a poner todo alrededor en estas partes mucho y sólo le elige un poquito los bordes para que esté más prolijo pero les digo queda espectacular así como está la verdad re lindo pero bueno ustedes sabrán que me encanta el blanco gastado vamos seguimos por acá la verdad que queda hermoso pero si a ustedes les gusta dejar el taquito así sin ningún problema es a gusto de cada uno no así que lo que vamos a ir haciendo es fíjense que es una navita una navita ahí nomás lo dejamos secar bien y qué voy a hacer voy a cortar de esta lata grande de cerveza porque el taco es grande voy a cortar la parte de la base que va a ser el porta velas para este taquito así que mientras dejamos secar esto lo que vamos a hacer es cortar la lata se puede con tijera con un cúter con lo que a ustedes les parezca más cómodo igual primero lo cortamos y después lo podemos emprolijar lo que si esto no lo tiremos porque más adelante vamos a hacer una manualidad les va a encantar creo que vamos cortando todo esto despacito pasa que la tijera que decir me parece que no es la más adecuada pero bueno ahí vamos una vez que lo tenemos así ven que quedó más o menos así que ahora sí lo vamos a poder emprolijar un poquitito porque bueno cuando uno corta es bastante incómodo pero bueno una vez que está así entonces podemos acomodarlo mejor muy bien que hice ahora como tiene ven este código para sacarlo lo voy a dejar un ratito en vinagre de alcohol y después va a salir súper súper fácil fíjense lo fácil que se borra una vez que tenemos que dejamos un ratito en el alcohol fíjense sale de nada con la esponjita estamos sacando todo todo fíjense así nos queda bueno muy bien yo lo que voy a hacer es poner en algunos de estos lados acá por ejemplo tengo unos vinilos de gráfica alvin y los que voy a poner por ejemplo no no voy a poner relax y en otro voy a poner por ejemplo calma relax y calma me parece que están bien así que vamos con el primero vamos a recortar vamos a poner los dos vamos a hacer los dos ahí la verdad que es súper fácil de utilizar nos soluciona un montón de problemas que sea tan sencillo así que fíjense lo que tenemos que hacer después les voy a poner algunas florcitas algunas hojitas de cada lado no vamos con relax primero vamos a correr esto vamos a hacer así un poquitito con la parte de atrás de la tijera también puede ser con la pancita de una cucharita lo que ustedes quieran ahí vamos para que se adhiera bien bien y después lo podamos sacar fácilmente ahí estamos vamos a sacar de una punta fíjense que es simple que se saca y van a ver lo simple que es pegarlo a ver que me quede medio centrado y todo hay y ahora sí nuevamente con la tijera con la parte de atrás suavemente tampoco vamos a arruinar el trabajo así despacito van a ver qué bonito que queda vamos y ahora vamos a sacar a ver a ver ahí estamos y vamos sacando si supónganse que no se adhirió bien volvemos y seguimos presionando eso es lo de menos pero fíjense cómo sale ahí vamos despacito vamos sacando todo ahí vamos quedó perfecto fíjense quedó toda la palabrita puesta acá y por ejemplo vamos a ponerle dos de éstas a ver qué tal nos queda la verdad que es re lindo utilizar esto porque nos queda algo bonito y aparte súper fácil de realizar y así que vamos de vuelta ahí para que nos quede bien adherido vamos a ir sacando ahí vamos fíjense sacamos y lo presentamos por acá qué les parece por acá a ver sí vamos por acá y ahí otra vez pasamos la parte de atrás de la tijera o lo que tengan ahí vamos ahí esto queda re bonito súper rústico se recontrausa y es muy bueno para regalar es algo súper económico que lo haces en un ratito y tenés pero un regalo espectacular vamos a ir sacando despacito y fíjense lo bonito que nos quedó qué les parece vamos a poner el otro vamos a poner el otro ahí apenitas la verdad que sale súper bien miren y ahora lo ponemos del otro lado ahí es re lindo ahí vamos ahí vamos me encanta ahí estamos vamos a sacarlo a ver que yo sin uñitas soy la verdad a ver por acá vamos por acá a ver ahí vamos muy bien ahí vamos miren ahí estamos qué tal quedó espectacular ahora ahora que vamos a hacer silicona silicona fría en este caso ponemos la silicona ahí estamos y ahora lo ponemos que esté centradito ahí ahí vamos lo dejamos secar y después les muestro el terminado fíjate cómo quedaron estos portabelas con estos tacos de palettes así que reciclemos que es súper fácil de hacer él y él ¡Gracias!